Y el canto de un gallo que te levanta Pachete y arabato para desgrosar Como toquitonga que nunca falta Y el río que baña a mis madrugadas Un sol de doce que se acampan más Manos que te abrazan al llegar Con amor de pico y juvega mía Como en dos, yo lo sigo con tu Dios El canto de granado, con mi no gané nada Como en dos, yo lo sigo con tu Dios De amor de pico, contrapunto Y del niño la bajará Como en dos, yo lo sigo con tu Dios De lo de alfago que vive en su alma Que diga el fuego Que diga en su alma Como en dos, yo lo sigo con tu Dios Bueno 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 Bueno